Al Chumupipe, se llevó al Chumupipe también. ¿Te lo digo? Sí. Ah, diga todo porque aquí... Gente, como pueden ver, aquí están los policías ahorita que vinieron a ver el robo que hizo Marvin. O sea, a ver, ¿verdad? Con quienes o a quienes trajo para llevarse las cosas de Karina. Pero dicen que fue un robo. A ver, ¿qué dicen los policías ahorita? Un chico, un chico. Aquí estamos en la casa donde viene Karina y Marvin se ha venido a traer las cosas. A ver, ¿qué dice? No, 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 no. ¡Gracias! Pueden oír, están hablando los policías, pero casi no se oye. ¡Gracias! 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 A ver a que acuerdos van a llegar los policías, si... Le tiran de nadie la orden de captura a Marvin o no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y me dijo, no, es que me jugaron chico, no, legalmente, conforme las leyes se están dictando, así está procediendo usted, y ya. Imagínese, ahí me pasa el video ese, Michael, donde le tomamos aquel día cuando yo estaba hablando con usted, va, y que le dije, grábele, grábele, ¿te acuerdas? Para evidencia. Sí, sí, sí. ¿Dónde, cómo es? Y yo una vez, déjalo ahí ahorita. También. La Cindy tiene unos también donde lo estaba agrediendo el otro día en la calle. También. Yo no los tengo. Yo no los tengo. Yo no los he borrado, yo los tengo. ¿Usted los tiene? Yo los tengo. Sí, Michael, los tiene. También los tiene mi papá, porque ya nos mandamos a mi papá. Ah, eso sí. Sí, porque eso me nos pasa, Michael, porque así dijo, policía, que tengo que llevar al juez, que voy a hacer evidencia. Debe, quería ir, y estaba apreciando pistola para matarla. Es cierto, de veras, ahí están esos videos. A todos modos, la calle no va a proceder legalmente, gente. Ya, mucho, ya, yo, lamentablemente, yo le dije, no me chingue. No, quiero llegar yo a mal de meter los precios. Bueno. Y entonces, Karina, vaya a ver qué es lo que le dice el poli allá. Mira, mira. Puede grabar de ahí. Sí, de aquí para allá puede grabar. Se lo paga la luz. Pero pico para ahí. ¿Se acercó la sangre? Puede grabar, pues, ni modo, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer ahí? Ah, ahorita sí hay luz allá de lluvia, porque así se mira más claro. No. Bien, hay luz allá. Bueno, entonces, me lo pongo acá y nos vamos a sacar este video por acá. Entonces, sin más que decir, nos vemos hasta la próxima y continuamos otro día.